¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, hoy les traigo el video de favoritos del mes de mayo y junio. Porque no alcancé a grabar el mes pasado los favoritos por tiempo, por pruebas, por cosas de la vida. Y bueno, pues no alcancé a grabarlos, tampoco alcancé a grabar el haul. Pero este mes voy a grabar las dos cosas juntas. O sea, el mes de mayo y junio juntos y en favoritos. Y el mes de mayo y junio juntos del haul. Así que, bueno, va a ser un poco extraño, pero es por ahora que estoy como súper colapsada. Ya ahora en las vacaciones de invierno todo se va a normalizar y todo va a estar bien, como antes. Así que eso. Y bueno, vamos a comenzar entonces, porque tengo unas cuantas cositas de las cuales les quiero hablar. Y bueno, voy a enseñarles y ya saben todo el tema. Bueno, a ver, voy a empezar. Por rostro. Por el rostro. Y bueno, lo primero que tengo es un producto que les enseñé en mi video anterior, que es un video donde les enseño mi rutina de maquillaje diaria. Ahora en esta temporada de invierno. Otoño, invierno, invierno, no sé cómo le quieran decir. Pero bueno, es este blush en stick que es de Essence. Y es en el tono blush en stick, no. Es en el tono 030 Miss Fishy. Y a ver, les hago un swatch al tip. Así es el tono. Y es, pero, exquisito. Me encanta. Tiene un aroma a dulce. Es muy rico. Y lo deja plasmado en las mejillas, lo que es genial para cuando alguien te va a saludar y siente el aroma a dulce en tu cara. Y bueno, es así en cremita. Es un granito. Y bueno, cuando uno lo difumina, queda más natural. Pero queda. Así es que es de un... A ver. Me atrevería a decir que es mate. Porque solamente deja un aspecto jugoso en la piel. Porque es en crema. Pero no es una crema así como... Una gelatina. Sino que es como crema, de verdad. Crema. Bastante cremoso. Es más tirado a lo líquido que algo... No sé. Sólido. Si se puede decir. Es bastante cremoso. Muy cremoso. Entonces, te deja un aspecto jugoso en la piel. Debido a que es cremoso. Y cuando se absorbe ya se siente un poco más perigual. Deja un aspecto como jugoso en la piel. Lo que es hermosísimo. Y se ve perecioso en la piel. Así que, de verdad, si tienes la piel seca o normal, te lo recomiendo. Y si tienes la piel grasa, no sé qué tal te va a funcionar. Porque por lo general los rubores en crema a las pieles grasas se les suele derretir. Donde son pieles grasas. Y no terminan de absorber bien y que se adhiera a tu piel los rubores así. Entonces, para las pieles grasas, por lo general, se les recomienda un rubor en polvo. Pero yo creo que con una buena base y un buen primer, te va a durar todo el día. Así que, bueno, ese es uno de mis favoritos. El segundo favorito también de rostro es este polvo. Que es, a ver, salió el año pasado me parece. Y, bueno, era una colección de Essence que se llama Me and My Ice Cream. Y son las perlas con... Dice Shimmer Pearls, pero son perlitas iluminadoras. Y, bueno, no habían tonos, era solamente un tipo. Así que, si lo quieren saber, se llamaban ICU 01. Y son así, a ver si se puede ver. Sin que se cargue ninguna. Así son. Ay, también tienen un aroma dulce. Me encantan estas cosas de Essence con aroma. Me encantan, me encantan. Y, bueno, estas perlitas también como se las enseñé en mi video de mi rutina de maquillaje. Que es el anterior, que se los voy a dejar por aquí. O si no, también, si lo está viendo de alguna tablet o celular. Se los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción del video. Y, bueno, estas perlitas, muchas youtubers las utilizan como para iluminar aquí, acá, etc. Como lo hacen con los iluminadores. Las perlitas iluminadoras son para sellar el corrector, para sellar esta parte. Y a la vez darle un aspecto jugoso porque esta colección salió en otros países en la temporada de invierno. Y la idea de estas perlitas es que cuando estamos en temporada de invierno, por lo general, los días están tan feos. Y la idea no es tener la piel mate. Así que, como está tan apagado el día, hay que como contrarrestarlo. Y poner productos con un poco más de luminosidad. Entonces, para eso es ese polvo. Es para sellar el corrector, para sellar la zona T. Y le da un aspecto jugoso a la piel. No es como chímero, escarcha en la piel, no. La verdad es que es súper sutil y a la vez que uno lo va difuminando, se pierden bastante los brillitos que trae. Y, no sé, queda preciosa la piel utilizándolo de esa manera. De otra manera, igual, obviamente. Y por lo otro que también decían ahí era que era poco pigmentado. Es por esas razones, porque no es para específicamente este uso. Sino que es para el otro uso. Pero bueno, eso. Es que si lo tienes y no sabías cómo usarlo, ahora sabes el verdadero secreto de las perlitas. Y bueno, este es uno de mis favoritos y me encanta. Solo utilizo este y este para sellarlo. Porque es transparente, no deja ningún tono. Y dura todo el día. O sea, si voy a salir todo el día, voy a estar todo el día en la calle, lo sello. Pero si voy a estar unas par de horas en la calle, o sea, voy a ir al supermercado, por ejemplo. Cosas así. Y solamente utilizo esto porque también tiene una muy buena duración. De hecho, también lo he utilizado todo el día solo. Pero, no sé, por susto, por si me pillan una lluvia, algo así, lo sello. Así que, recomendadísimo. Y bueno, lamentablemente ahora no lo pueden encontrar porque ya no está en venta. Pero, bueno. Eso. Hay unas perlas de Guerlain que también sirven para lo mismo, así que... Pero son más caras, obviamente. Son súper caras. Y este era el dupe chip de esas paletas. Así que... Me da pena que ya no lo vendan nunca más. Porque cuando se me acaben, no sé qué voy a hacer. Se la pon. Mi siguiente favorito es una paleta de sombras y es esta. Que es la paleta que viene en una caja, que es de Petricio. En una caja que trae una máscara de pestañas, un delineador y esta paletita. La caja se llama Natural. Son unas nuevas paletas que llegaron, unos kit nuevos o set que llegaron nuevos de Petricio. Y bueno, esta me encanta. Yo cuando la vi, me enamoré de ella. Y necesitaba comprarla, más que nada compré la caja por esto. Porque la máscara de pestañas se la regalé a mi mamá y el delineador me gusta. Pero, más que nada era por esto. Así que, bueno. Es una paletita que trae seis sombras. Y aquí trae un aplicador de las típicas esponjitas que nadie le utiliza. O bueno, por lo menos yo no utilizo. Y bueno, trae un café súper oscuro. Un cafecito con destellos, igual oscuro. Un color champaña con destellos. Un cafecito bronzer. Un tono como amarillo, pero en el párpado no queda totalmente amarillo. Es como para utilizar sobre otra sombra. Porque es puro shimmer, es puro destello. No se puede ver. Son puros destellitos. No sé si se puede apreciar. Pero, bueno, eso. Me encanta. Y esta otra que es una sombra blanca mate. Lo que es esencial en tu set de maquillaje, en tu colección. Porque las sombras blancas son salvadoras para cualquier maquillaje. Así que, no sé. Estoy fascinada con esta paleta. Es mi primera, es mi paleta primordial para todo. O sea, si voy a salir. Lo primero que saco es esto. ¿Por qué? Porque tiene un tono cafecito. Y este se puede servir para la cuenca. O también este, pero bien difuminado. Porque son bastante pigmentados. Miren eso. Miren eso. O sea, Petricio aumentó, pero bastante bien su calidad. Sí son un poco polvosas, pero la pigmentación es buena. Así que, bueno. Y sombra blanca, que es lo primordial. Siempre. Es, pero, basiquísima la paleta. Y se la recomiendo a todas las que están comenzando con el maquillaje. Porque, bueno, aparte de ser barata, el kit valía como 5.990. No sé si ahora habrá bajado, pero yo lo compré a ese precio y... Recomendadísimo. La máscara pestañas no me tinca mucho. Ni siquiera la probé. Pero nunca me han tincado las máscaras pestañas, Petricio. Solamente las sombras. Y, bueno. Fascinada. Así que, obviamente lo pueden encontrar en todas partes. En Farabella, en... Preunic, en Maicao, en todas las tiendas que se ven que tienen Petricio. Ahí van a estar. Así que, te las recomiendo. Mi siguiente favorito es el delineador que venía en la paleta. Con la paleta. En el kit. Y es un delineador de Petricio, pero... Es de punta fina. Así de finita. Y ya saben que me gustan todos los tipos de delineadores. Porque suelo variar mis delineados. Y, bueno. Este deja un trazo súper, pero súper fino. Y negro. Y con un acabado mate. Así que... No sé. Me encanta para hacerlo súper natural, súper finito. Este es mi elección. Es mi preferido. Así que, si estoy buscando... Si estás buscando algún delineador mate. Este es para ti. Lástima que solamente viene con el kit. Así que... Te saldría más conveniente porque viene la paleta de esto. Y una máscara de vista que nunca utilicé. Y, bueno. Este sería el delineador que es uno de mis favoritos. Y el siguiente también es un delineador. Es este. De la colección Beauty Beat de Essent. Que tampoco está a la venta. Es lo malo de las colecciones que sacan cosas buenas, pero... Por temporada. Entonces... Te queda gustando algo y ya no lo puedes conseguir otra vez. Porque se acaba la colección y traen otra y así sucesivamente. Pero, bueno. Hay que aprovecharlo mientras tanto. Y siempre que se hagan colecciones, vayan por ellas. Porque son súper interesantes las colecciones de Essent. Así que... A mí me encantan. Y, bueno. Como ya se los enseñé en un haul. Este trae una parte de plumón súper grueso. Y la otra parte que es... De las normales. De estos tipos plumón. Pero son súper... Es la final. Y aquí hay como un problema. No sé. Un detalle de este. Que la parte gruesa sale más pigmentada que la parte fina. No sé por qué. Yo creo que hay que dejarlo como más para la parte fina. Que caiga la tinta para que... Pigmente más. Pero, no sé. Yo la dejo así acostada. Y aún así esta parte es la que pigmenta más. Que es la de plumón. Así que... No sé. Pero ahí están los dos trazos. Ese grueso y ese ligado. De este... Delineador. Así que me encanta. Lástima que ya no lo pueden encontrar. Y si lo pueden encontrar. Comprélo. Porque de verdad es... Buenísimo. Y deja un acabado opuesto al delineado anterior. Que es... Como... Brillosa. Como glossy. Se puede ver. Dándolo bien hoy día. No sé si oye. Pero deja un acabado gloss. Así como... Que se nota que es un delineador. Bueno. Siempre que te delineas se nota que es un delineador. Pero este lo deja como un acabado brillante. Como plástico. Me encanta. Me encanta ese acabado. Así que... Suelo andar variando los dos delineadores. Pero los dos aún así me encantan. Soy... Estoy obsesionada con los dos. Obsesionada. Mi siguiente favorito. También es para los ojos. Y es una máscara de pestaña. Y... Bueno. Esta es... Mi... Última máscara de pestaña. La verdad. Todavía no subo el haul. Todavía no grabo el haul. Mejor dicho. Y bueno. Ahí se las voy a enseñar. Si quieren alguna revisión de esta máscara de pestaña. Me la tienen que pedir en los comentarios. Pero pedidmela. Porque en realidad. No sé si les interesa. O si ya vieron alguna revisión antes. O no sé. Pero si la necesitan. Porque no se les cinco. Díganme. Como para grabarles un video. Y bueno. Esta es la máscara. Lashes Go Wild. De Essence. Y es una máscara que otorga volumen a las pestañas. Y bueno. Este es el cepiquito. Es así como extraño. Tiene como... Globitos. Unidos. De pelitos. Y las setas son de pelitos naturales. No son... De gomita. Así es que... O de silicona. Así es que... Bueno. Me encanta ver el volumen. De verdad. Deja un volumen increíble. Increíble las pestañas. Y tiene las pestañas súper largas. Pero te pasa que no se siente que... Tienes pocas. Esta es la máscara de pestañas para ti. No es a prueba de agua. Por lo tanto. Tiene un contra. Para las personas que... Solamente utilizan a prueba de agua. Pero a mí en realidad. No me importa. De hecho. Las prefiero... Que no sean a prueba de agua. Porque... Siento que las a prueba de agua. Me arriesgan todas las pestañas. Y son muy complicadas de sacar. Y no tengo tanta paciencia para desmaquillarme. Solo meterme bajo la ducha. Y ahí me desmaquillo. Entonces. Siempre busco una que no sea a prueba de agua. Y bueno. Esta por suerte no lo es. Y eso. Me encanta. Es buenísima. Para las pestañas inferiores. Oh. Oh. Deja. Muchos pelitos abajo de las pestañas. Y las pestañas superiores igual. Pero suelo mezclarla con la de Jordana. Porque... Como les dije. Solamente otorga volumen. No alarga las pestañas. Y bueno. Cumplo con lo que dice. Porque aquí afuera dice que solo es una máscara de volumen. Pero aún así me encanta. Así que... Estoy feliz de chiquitita. Es como un formato tubo. No sé. Miren. Se puede moldear. Es como divertida. Así que... Me encanta. Y bueno. Esto tiene una duración de seis meses abierta. Ahora pasamos a los favoritos de los labios. Y bueno. Tengo... Unos seleccionados por aquí. Y bueno. Voy a comenzar. Mis prioridades para el invierno siempre han sido los bálsamos labiales. Y bueno. Y esta obviamente iba a ser otra ocasión para mostrarles mis favoritos. Que son los Baby Lips. Y bueno. Estos son los nuevos Baby Lips. Si se dieron cuenta. Son los Electro. Porque yo les suelo mostrar mis Baby Lips de la línea normal. Y bueno. Compré los nuevos Baby Lips. De los nuevos Baby Lips Electro. Y... Me encantaron. Me encantaron. De verdad. Son súper pigmentados. Yo estoy trayendo este en mis labios. Pero bueno. Puse súper sutil. De verdad. Que si me lo cargo. Pigmenta bien. Miren. Y no sé. Me encantan. Ya saben cómo funcionan los Baby Lips. Son hidratantes bastante fuertes. A mí me gustan. Hay personas que no. Que dicen que se siente aceitoso. Pero a mí de verdad me encantan. Y siento que me cuidan súper bien los labios. No he tenido ningún problema con estos. Así que estoy feliz, feliz, feliz. Y la verdad es que las pigmentaciones no se comparan a la anterior a la línea normal. De verdad estos salieron mucho mejor. Y bueno. Tengo en el tono moradito. Que es el... Cero... No. 80 Berry Bomb. Que es así. Y que este no tiene muy buena pigmentación. O sea. No es fuerte como el rosadito. Pero sí deja los labios como con un tono morado. Así como apagado. Y lo que suelo hacer es utilizarlo como un lip gloss. Algún... Como un lip gloss encima de algún labial oscuro. Y me queda súper bien. Así que me gustó bastante para eso. Y bueno. El siguiente es el 95 Strike a Rose. Que es este. Que es el que traigo los labios. Y este me encanta. Obviamente tienen aroma a dulce. Como todos los Baby Lips. No creo que me vaya a comprar más Baby Lips. Electro. Ah. Me cuesta. Porque... Solamente me llamaron la atención estos dos. Y los demás creo que... Están de más para mí. No sé. No me tincan. Así que... Bueno. Por ahora con esto solamente. Y ahí veréis que alguno me llega a llamar la atención. Cosa que no creo. Y bueno. Ahora entro un labial. Que es... Un Stay Matte Lip Cream. De Ethan. En el tono 02 Smooth Berry. Y es... Un tono hermoso. De verdad. Lo necesitan. Es un tono berry. Pero... Especial. Es como... Perfecto para esta temporada. Y lo que es a mí... Me encanta. Es así. Se va a ver fucsia. Pero la verdad es un tono... Frambuesa... Ya saben. En tono frambuesa. No sé cómo explicarlo. Y... Es muy bonito. La duración es ahí nomás. La... Transparencia igual. Que se transfiere fácilmente. En realidad. Pero... No sé. Para salir al molde o cosas así. Está pero... Por último. Solamente voy a sacarte una foto. Está pero... Excelente. Y es un tono... Hermosísimo. Así que... No necesitan. Y la textura... De estos es un... Es un labial en crema. Como en mousse. Se siente súper suave. Corre súper suave en los labios. Y... Pigmentan bastante bien. Y bueno. Este también se lo enseñé en mi video anterior. Así que... Ahí de seguro lo vieron. Así que... Me encanta. Me encanta el tono. También tengo el otro que es un nude. Y los dos me encantan. Y por último. Mi último labial favorito. Ha sido este. Que es famosísimo en YouTube. Y es el... Blam Noir. Algo así. Noir. Noir. No sé. Dice Noir. Pero no sé. Cómo se pronuncia. Porque no sé pronunciar eso. Así que... Bueno. Es el 155. Y es de Petricio. Y es un tono morado hermosísimo. Hermosísimo. Que lo necesitan. Y hace poco estuvo en promoción. Ay. Una pelota. Hace poco estuvo en promoción en Maicao. Estaban como a 1490. Por ahí. Y... Oh. De verdad. Es un tono hermosísimo. Ahí está. Y... Me encanta. Lo estoy utilizando muchísimo últimamente. Porque es un tono de tendencia este invierno. De verdad lo necesitan en su colección. Es un tono súper especial. Y bueno. La calidad de estos Petricios son... Oh. Ay. Muchos han dicho que es mucho mejor incluso que un labial de MAC. Así que... Es baratísimo conseguir nuestros labiales. Están en toda la farmacia. En Preunique, Maicao. En todas partes. Así que... Vayan y compren labiales de esta línea. De Petricio. Porque son excelentes. O sea. Tiñen los labios. Duran muchísimo. Dejan un acabado mate. Algunos. No todos. Y... Tienen tonos muy bonitos. Y muy especiales. Así que... Vayan a echarse alguna ojadita. A los tonos que tienen. Para ver si a algunos les gustan. Porque de verdad son... Recomendadísimos. No solo por mí. Sino que por muchas youtubers. Chilenas. Obviamente que pueden conseguir. Y por último. Ya terminando. Tengo esmaltes. Sí. Casi nunca enseñé esmaltes. Pero ahora sí. He estado utilizando bastantes. El primero que les quiero enseñar es este. Que me lo regaló mi amiga Mane. Que es del canal Marlene B. O Marlene B. Se lo voy a dejar aquí bajito. Para que la pasen a visitar. Y bueno. Ella me regaló este esmalte. En una junta youtubers. Que tuvimos... La última junta youtubers. Que no recuerdo bien la fecha. Pero bueno. Ella me regaló este esmalte. Súper amorosa. Gracias Mane. Lo estoy utilizando. Y me encanta. Es un tono súper natural. Como lo ven aquí. Un tono duranito. Naturales. Pero perfecto para ir al colegio. Perfecto para trabajar. Perfecto para todo eso. Porque es un tono hermosísimo. Es el 617. Love Letters. Y es de los de China Glaze. Así que nada. Gracias Mane. De verdad lo estoy utilizando bastante. Necesitaba un tono así en mi colección. Así que estoy feliz, feliz, feliz. Mis siguientes esmaltes favoritos han sido estos. Que estaban en oferta en Preunique. Creo que van a estar la oferta. Que están a dos por $1,490. Algo así. Y bueno. Son estos de Colorama. Que son los famosa Flash. Y el famosa Pop Up. Y bueno. Son unos efectos spray. Y no. Me encantan. Miren mis uñas. Tienen como. Efecto nieve. No sé si se aprecia en la cámara en realidad. Pero yo lo veo así. Es como nieve. No sé. Me encanta. Así que el que tengo acá es este. Y oh. Es transparente. Con pelotitas chiquititas. Y grandes. Redonditas. Así que. Bueno. Este es el mismo caso. Pero en tono negro. Así que. Feliz. Y yo los amo. Los adoro. Me encantan. Estos son esmalte. Así que. Vayan y consíganlos. Porque de verdad. Deja un efecto muy bonito en las sueñas. Y por último. Mi último favorito de este video. Es otro esmalte. Y es uno de Essence. Que yo les dije que iba a ir por más. Así que he ido por más. Y es en el tono. 139. Walk on the wild. Walk on the wild side. Y es un tono militar. Con muchos destellos verdes oscuros. Y oh. Es preciosísimo. Y bueno. Ya saben que yo me enamoré de la. Del pincel de estos esmaltes. Porque son súper gruesos. Y abarca toda la uña. Al instante. Así que. No necesitan más capas. Son súper pigmentados. Y la duración es excelente. Y me duran por lo menos una semana. En las uñas. Así que. Recomendadísimo. Y bueno. Este no me acuerdo cuando lo compré. Creo que estaba en oferta. Pero. Ay. Es precioso. El color es muy bonito. Y bueno chicas y chicos. Este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estos han sido mis favoritos recientemente. He cambiado igual algunos productos. Por lo general voy variando. Pero. Lo que más he utilizado ha sido esto. Así que. Espero que les haya gustado. Que hayan conocido algún producto. Y. Que les haya sido de utilidad. Así que. Bueno. Y bueno chicas y chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Y se hayan entretenido. Aunque sea un poquito. Y bueno. Ya saben que si les gustó el video. Pueden regalarle un like. Y suscribirse aquí abajito. Para que. No te pierdas los próximos videos. Que van a estar. En el canal. Que obviamente son de maquillaje. De favoritos. De haul. Etcétera. Etcétera. Así que. Bueno. Están todas invitadas. Todos y todas invitados. Invitadas. Al canal. Y bueno. Eso es cierto. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. Ay. Casi se me cae. Venga. Que hace alguna. Bleh. Música Música Gracias por ver el video.